En un vídeo que ya hice anteriormente ya comenté que me dieron 4 bicicletas y bueno pues aquí te hago este vídeo para enseñártela antes de nada pues te doy la bienvenida y bueno decirte que si aún no estás suscrito ¿a qué esperas? suscríbete y vamos a arreglar bicicleta y vamos a restaurarla y muchas cositas más que tengo por aquí. Ya comenté en el vídeo anterior que había liado un follón de bicicleta en la casa y bueno es que lo estáis viendo con vuestros propios ojos esto es que se me va de las manos pero es que no puedo evitarlo es que a mí me encanta esto y muchos de mis amigos e incluso mi mujer pues me dicen y yo es que eres un chatarrero para mucha gente pues esto lo veo una chatarra y yo esto pues lo veo parte de la historia esto es una reliquia para mí es una reliquia por lo menos en este vídeo más que nada me quiero centrar en esta bicicleta porque es la que más ha impactado la que más me ha gustado es la que más entera está no les falta ni un detalle lo único que tiene los cuatro arañazos y el polvo acumulado desde el tiempo pero la cosa que es que la infle y vamos te podías montar en ella perfectamente y salí andando pues esta bicicleta junto a las otras tres pues estaban guardadas en un desván y bueno pues creo que se han tirado en la oscuridad años y años y años hasta que por fin pues ya han visto la luz bueno pues vamos a coger esta bicicleta y la vamos a preparar para lavarla mientras la lavo pues ya te voy contando más detallitos y qué es lo que yo tengo en mi casa bueno pues vamos a empezar el lavado dándole un aclaroncito con agua y luego pues ya nos liaremos con un pañito un poquito de jabón y ya a perfilar los detalles pues estos son los materiales que vamos a utilizar para el lavado de la bicicleta yo no soy partidario de utilizar productos químicos que sean fuertes o sea esto es lavaplato más corriente lo que sería agua y jabón ya está no me gusta utilizar desengrasante ni cosas agresivas que puedan dañar la pintura ni nada de eso bueno pues mientras le doy ahí dale que te pego a la bicicleta pues te voy a decir que tengo nada más y nada menos que 18 bicicletas así por lo alto te puedo decir que tengo estas cuatro que he mandado ahora tengo unas tres bicicletas de carrera antigua tengo dos bicicletas de varillas las típicas estas antiguas de varillas una monti clásica tres o cuatro bicicletas de montaña una motoreta la veré ahora al final del vídeo así por lo alto bueno yo en mi canal pues tengo mucha variedad de vídeos no todo es relacionado con las bicicletas pues me gusta arreglar cosillas de la casa pero si yo veo que esto tiene aceptación te voy haciendo poquito a poco vídeos de cada una de las bicicletas que tengo que la verdad que merece la pena vamos que si vosotros me hacéis comentarios en los vídeos de que queréis ver mis bicicletas y eso yo me comprometo en hacer los vídeos relacionados a esto más frecuentemente bueno ahí ves en la imagen que estoy dándole con un cepillillo a la llanta pero es que con eso no hago nada de nada así que le digo en este estropajo y bueno te digo hay que darle con el estropajo este con conciencia le doy más que nada para quitar a los poritos de óxido pero vamos como es niquelado de ese pues no vamos a dañar tampoco mucho y aprovecho también para darle aquí al blanco este de las cubiertas que es un detalle muy bonito de la bicicleta y nada el resultado pues estupendo a pesar de los años que tiene la cubierta y estos detallitos que son de la bicicleta son detallitos niquelado o sea que brillan mucho date cuenta que te lo vuelvo a decir este estropajo no va a dañar el niquelado esto a mí no se me ocurriría hacer solo la pintura pero a esto le podemos dar sin problema porque no pasa nada además vais a ver ahora el resultado que es excelente y ya pues según voy viendo yo pues ya uso el estropajo ahora para las partes así más dificultosas de ti con el cepillo y bueno mira aquí vaya a ver claramente el resultado de esto es una maravilla bueno te voy a decir también que a una bicicleta no le gusta mucho el agua porque hay muchas partes engrasadas los rodamientos de las ruedas de las bielas o sea que es una bicicleta no se le debe de echar tanta agua ni muchísimo menos agua presión por lo menos eso es lo que yo opino pero a ésta se lo tengo que hacer porque si no a ver cómo le quito yo todo esto que tenía incrustado de todos los años pero que una bicicleta en realidad como mejor se limpia es así a mano con un pañito húmedo en la forma más fiable de tú no daña ningún rodamiento ni de ni de oxidar nada por eso me dedico después de haberle dado con el agua pues a darle con un trapito para secarla para no dejarle el agua ahí bueno pues fíjate ahora bien porque te voy a hacer un antes y un después y vaya a ver claramente el cambio que ha hecho la bicicleta y vamos es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y la bicicleta es que realmente está prácticamente nueva le funciona la dinamo le funciona el faro bueno pues ya forma parte de la familia junto a las otras bicicletas ahora mismo pues te estoy mostrando pues la motoreta pero vamos que ya te he dicho antes que poquito a poco voy enseñando todas las bicicletas que tengo el problema que tengo con esto de tener tantas bicicletas es que unas pocas están en mi casa otras pocas la cochera y bueno a ver si saco un poquito tiempo y la reagrupo y os hago un vídeo de todas ellas bueno en anteriores vídeos pues subí cómo restaurar esta bicicleta me la encontré en un contenedor de la basura de ahí que me digan mis amigos que soy un chatarrero pero bueno con esta bicicleta pues quizás sea algo diferente mantener el óxido como estás viendo y esta bicicleta por la desmonté enterita enterita le arreglé el piñón le pusimos la cadena la engrasamos entera vamos esta bicicleta está hecha de arriba abajo y solamente me costó arreglarla 6 euros en las condiciones que la veis ahora así que bueno pase mandaditos y eso pues me viene la bicicleta estupendamente pues quiero agradecerte el ratito que ha estado aquí conmigo y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego